3. Los más cercanos a la reina aseguran que siempre ha sido una mujer ambiciosa con ansia de poder. ¿Estaría dispuesta Leticia a mentir solo por llegar al trono de España? Por lo visto, sí. Los que la conocen de cerca señalan que siempre tuvo grandes aspiraciones. Con el objetivo de ampliar sus horizontes y de sumar experiencias vitales, Leticia cruzó el charco y se mudó a México durante su juventud para reforzar sus estudios en periodismo. 4. Ortiz no saciaba la sed de conocimiento y trabajaba arduamente por convertirse en una gran profesional. Por lo visto, no solo se centraba en la parte más académica de su rama, sino que también se esforzaba por mejorar su rama. 5. A ella solo le interesaba estar con la gente de bien, de clase alta, asegura una de las chicas con las que convivió al otro lado del Atlántico, tal y como recoge Leonardo Facio en su libro, La reina impaciente. 6. Al final, su ambición la encumbró a lo más alto y Leticia consiguió hacerse con el trono de España gracias a su matrimonio con el heredero, Felipe VI. Pero, mintió la reina para llegar hasta donde está. Todo apunta a que sí. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo. Te lo contamos en la página siguiente. La monarquía española está muy vinculada al catolicismo y jamás se contempló otra opción diferente a una boda religiosa, para unir en matrimonio a Felipe y Leticia. El problema era que la periodista ya se había casado con anterioridad y estaba divorciada, una situación civil que la Iglesia no contempla con muy buenos ojos. Para que las altas esferas del clero aprobaran la ceremonia, Ortiz aseguró que había visto la luz y que, de repente, había recuperado su fe en Dios, según revela Facio en su libro. Un testimonio que no casa con lo que cuentan los que la conocieron entonces. Era la primera en cagarse en Dios, asegura quien fuera su compañero de trabajo. Además, Leticia no se persigna cuando entra a una iglesia y no quiere que se relacione a sus hijas con el catolicismo, a diferencia de Felipe VI, que sí se santigua al llegar a un templo cristiano. Pero no fue ésta la única mentira que soltó Ortiz para casarse con el entonces príncipe de Asturias, sino que tampoco. El primo de la soberana, David Rocasolano, aireó algunos de sus trapos sucios en su libro, Adiós, princesa, algunos especialmente íntimos y delicados como el supuesto aborto voluntario al que se sometió antes de casarse con Felipe VI. La suegra de Leticia tiene una postura muy clara en torno a este asunto que todavía genera debate en muchas partes del mundo. Hay que respetar a toda criatura viviente. Y estar por la vida no es ser retrogrado. Ni es solo cosa de los cristianos. Es seguir la ley natural, apuntó la reina Sofía tal y como recoge Pilar Urbano en la reina muy de cerca. Al parecer, Leticia quiso ocultar su intervención y pidió a su primo que se deshiciera de la documentación, sin imaginarse que años más tarde la traicionaría y se iría de la lengua. David Rocasolano lo tiene claro y considera que, si esto lo sabe la madre de Felipe, la boda es inviable. No hubiera consentido que la futura... Los monarcas son aficionados al séptimo arte y cuando sus agendas oficiales lo permiten, se toman un respiro y se dejan caer por alguna céntrica sala de proyecciones para deleitarse con los últimos estrenos de la cartelera. En una de sus visitas a los madrileños cines Princesa, Leticia se topó en los baños con una antigua compañera de trabajo en la agencia F. Ambas recordaron anécdotas de entonces y Ortiz no pudo disimular la nostalgia que sentía. La reina todavía ama su profesión de periodista. Entonces, ¿por qué lo dejaste?, preguntó su colega, a lo que la esposa de Felipe VI respondió, lo hice por amor, según apunta Fatio en su libro. Movida por sus sentimientos, Leticia lo dejó todo atrás para apostar por su relación con el entonces príncipe de Asturias, pero todavía... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!